Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amigos de toda la provincia, parte final, presentación en vivo en los estudios de Radio Panorama Ternura. Amiga, amiga, tengo que decirte que te amo Es que no necesito su calor, ya no puedo estar sin vos Amiga, 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 tengo que decirte que te amo Más que nunca, amiga, no necesito su calor Es que no necesito su calor, ya no puedo estar sin vos Amiga, amiga, no necesito su calor contigo, sin ti no te vi Quiero usar la bandera de mi dolor No necesito su calor contigo, sin ti no te vi Quiero usar la bandera de mi dolor No necesito su calor contigo, sin ti no te vi Radio Panorama Que te ha reído de mi Alba, alba De una manera es sufrida, ya ha seguido de mi Copia, copia En mi propia cara Ante mi propio ojo, con un amigo del alma Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti, y me río Como todo, el día que llorar por ti, y no tengo ni una larga Y me río Me río, me río, me río, me río Para todas estas chiquititas hermosas que te han venido Para todas estas chiquititas que están en su casa Escuchando a esta banda de que te alegó esta hermosa Para todas las chiquititas del país Aunque quiera disimularnos Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar? Chiquitita sabes muy bien, que la pena viene y va y desaparece Como te ves vas a bailar y serás feliz, tus flores me florecen Estamos frente a frente, mirándonos a los ojos Estoy orgullosa y tu silencio dice todo amor Acaricio tu piel tan sol, no me puedo contener Si nos volvimos en un abrazo, se acelera el deseo de crecer No pañan, si te quieran, no te gustan Y quiero comerte el corazón abierto Y llénate de amor cada segundo Hasta quedarnos sin aliento No me vuelvo a enamorar Eso no queda Que te ha quedado de la que No me vuelvo a enamorar Porque no quiero que mi corazón sufra más Porque no quiero que mi corazón llore más No me vuelve a enamorar Que me cuesta de este amor Siempre tuve que sufrir Siempre tuve que llorar Por no saber amar Corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? ¿Pram? ¿Algo así? ¿Lo dije bien? Para Alfonso entonces, feliz cumpleaños, Scorpiano. Este, a todas, a la gente de Santiago, gracias. A todos los colegas, amigos, que siempre nos cruzamos ahí en la ruta. Mando un abrazo gigante a los fanáticos de Cody Arce. Sobremente nos mira el cielo a la familia, a toda su banda, que éramos amigos aquí de Santiago del Estero, que les admiro mucho. A la familia Jorge Belli también, un abrazo gigante. Somos muy queridos acá en Santiago del Estero. Bueno, a mis ídolos, a los marcelos santiagueños, les mando un abrazo gigante también. A los carabajales, a todos, a todos los fanáticos de ternura. Gracias en nombre de todos los chicos de ternura. ¡Buen aplauso! ¡El aplauso, chicos! Acá a los técnicos, asistentes, todos. Hasta el final, el final del acústico, Santiago del Estero, la radio. Un placer presentarle los ciclos. Musicales en vivo, hasta el cierre. Nos vamos con nuestro técnico operador ahí nomás. Luego de esta canción, ¡hasta pronto, ternura! No me quiero olvidar de los asistentes. Acá el paraguas, el paraguayo, un saludo muy especial. Un aplauso para él, ¿eh? Ahí hay Ezequiel que vino con nosotros. Está medio dormido él, pero él viene, está acompañando. Está firme, está firme. Acá Formosa, a nuestro asistente mayor, a Coqui, la reina del grupo. A ver, ¿quién más? Bueno, a nuestro músico, Iván en la guitarra. En el teclado, el señor Cusi. En la parte de percusión M. En la parte de percusión también Martín. En la parte del bajo, el señor Maxi. Quienes habla, un amigo de todos ustedes, un servidor. En la parte del sonido, el señor Nono. Con nosotros, el Mono Deni. Y bueno, gracias, gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, querido. El ritmo de la radio no para. Vamos, hasta el cierre. Gracias. Voy a abrir la cabeza, por amor. Tengo herido el corazón. Por culpa de tu chacito. Tengo herido el corazón. Tengo herido el corazón. Por culpa de tu chacito. ¡Salvado! Para los chicos, les doy el corazón. En mi alma eres mi guardia, no puedo vivir sin ti En mi alma eres mi guardia, no puedo vivir sin ti Y a tu vez me acabeza el mundo, mi querido corazón, mi padre es tu hijo Y a tu vez me acabeza el mundo, mi querido corazón, mi padre es tu hijo Y a tu vez me acabeza el mundo, mi querido corazón, mi padre es tu hijo Y a tu vez me acabeza el mundo, mi querido corazón, mi padre es tu hijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nadie sabe que mi corazón va por tu lado cerca de mi calor No me puedo olvidar, no me puedo olvidar No me puedo olvidar a esa mujer que me suena tomar No me puedo olvidar, guaracha, no me puedo olvidar No me puedo olvidar a esa mujer que me suena tomar Y en la guitarra mayor Rito en la mano y las palmas arriba Y en la guitarra mayor Cómo olvidarme de ti Cómo no olvidar Cómo decirte que te sigo dando gracias a Dios de la verdad Para mi gente de Santiago del Ejército Que es tan lindo, te quiero Guarantando, guarantando Y en la guitarra mayor Y en la guitarra mayor Yo me vuelvo por ti El amor, el amor Quiero que te abres tu unión Acaso no olvidaste Que eres mi amante, mi amante Quiero que vuelvas a casa Porque sin ti yo no tengo igual Quiero que vuelvas conmigo Aunque mi pueblo sea tu lugar Como olvidarme de ti Como poderte olvidar Como decirte que te sigo Que tus labios no vuelvo a besar Como olvidarme de ti Como poderte olvidar Como decirte que te sigo Que tus labios no vuelvo a besar Así soy yo ¿Qué le vamos a hacer? Quiero morirme jugando Hasta el amanecer Así soy yo ¿Qué le vamos a hacer? Quiero morirme jugando Hasta el amanecer Oh, Nachito Así soy yo Quiero morirme jugando Y yo no, 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 no Que ha llegado al corazón de todos ustedes, y ustedes hicieron un éxito de esta canción Que con todo el corazón nosotros los chicos de Turrura le hemos escrito para todos los santiagueños Y dicen Ella era desayunado, le llamaba a ser envidado Y a los siete años de vida, no es como por desayunado Su madre nos contaba, en una triste calma Que al serán solucitos de su feminidad, no es como por desayunado Gracias nos decían, y que Dios nos hundiga Que siempre nos ilumine, con la que ha dado a la que está feliz A esa pequeña niña, llena de locos, y yo no lo he hecho Y a esa pequeña niña, llena de locos, y yo no lo he hecho A esa pequeña niña de la desarmadora que Dios te llevó, te llevó, te llevó.